5. Su Nahual o regente es Tlazolteot, divina basura. Su ave preciosa es el cuervo. Nombre Totonaca, Kitsis. Nombre Zapoteca, Gayu. Nombre Mixteca, Uun. Nombre Otomí, Kuta. El 5 representa la ruptura, los errores, la transgresión y la responsabilidad. Es indiferente ante los aspectos positivos y negativos del signo acompañante, pero si su influencia se asume con espíritu reflexivo, augura éxito. El signo de buitre es el decimosexto de la veintena. Su Nahual o regente es Itzpapalot, mariposa de obsidiana. Se orienta al sur. Su elemento es la tierra y su color el amarillo. Su horario de máximo efecto es el mediodía. Su componente humano, el cuerpo físico. El signo de buitre representa la vista profunda y la autoridad. Este animal se considera sagrado, pues es tan servicial que se come lo podrido, reciclando y sanando la naturaleza. Es el signo de los viejos, tanto en edad como en experiencia. En nuestra historia personal, el buitre simboliza la vejez y las experiencias que hemos acumulado a lo largo de la vida. Los días en que rige buitre son buenos para examinarnos a nosotros mismos a fin de recuperar el intento original. Hoy vale la pena tomar decisiones firmes y finales. Los nacidos en este signo están llamados a tener vidas largas, saludables y plenas, a acumular experiencias, a acumular experiencias, lo que produce sabiduría, y a ser buenos amantes y padres de familia. Su valor les lleva a afrontar las situaciones, su vista amplia les da recursos y les propone metas elevadas. Es un signo de líderes, sabios y maestros. En el aspecto negativo, las magníficas cualidades de buitre pueden hacer que se sienta importante, al punto de comportarse en forma desconsiderada o cruel. Consejo Tolteca Considera a quienes te rodean. No impongas tu superioridad. No te permitas un solo acto de crueldad. Desarrolla la empatía y no manipules emocionalmente a los demás. Recuerda que no lo sabes todo y aprende a reír.